hola hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo feliz viernes bueno gracias por estar aquí otra semana hoy les voy a compartir algunas cosas importantes sobre la práctica de yoga ya que me han llegado muchísimas preguntas por las redes sociales tanto por facebook como por instagram que aprovecho a compartirte que me puedes seguir por facebook como manoluz y en instagram arroba centro manoluz que allí publico todos los días herramientas de muchísimo valor ejercicios energéticos reflexiones y muchísimo más tienes cientos de vídeos porque hace años que está la página específicamente la de facebook la de instagram tiene mucho menos tiempo y bueno por aquí por el canal de youtube todos los viernes estaré subiendo nuevos vídeos así que si eres nueva o nuevo en el canal sería buenísimo si lo sientes que te puedas suscribir aquí debajo y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo bueno volviendo al tema de hoy muchas preguntas he recibido con respecto a si soy principiante cómo puedo empezar a hacer yoga por ejemplo muchas personas me han preguntado que cómo pueden practicar yoga si tienen sobrepeso y no tienen flexibilidad alguna o no saben bien respirar o no saben bien qué ropa utilizar en qué tipo de manta de yoga practicar en qué lugar si hay que ir a un lugar específico si tienen que hacer en un centro de yoga si tienen que irse a un retiro a la montaña etcétera etcétera muchas preguntas entonces me anoté algunas aquí que son muy importantes que son cosas bien básicas para cuando recién empezamos a hacer yoga que bueno lo primero y principal practicar yoga siempre con la panza vacía eso lo digo siempre en mis prácticas si practicamos en la mañana en ayunas muchísimo mejor maravilloso practicar yoga ni bien abrimos los ojos nos vamos al baño y después ya agarramos la manta de yoga y nos ponemos a practicar eso sería lo ideal más si tú no tienes tiempo en la mañana no pasa nada puedes hacer en la tarde en la tardecita en la noche en el horario que puedas lo importante es que si comiste esperar una hora y media o dos a y si es un poco más de dos horas muchísimo mejor para que ya hayas podido hacer la digestión y puedas practicar sin ningún problema sobre todo también cuando hacemos posturas invertidas y demás que podemos sentirnos mal o vomitar o se nos viene la comida hacia arriba es súper incómodo además que con cada postura estamos moviendo todos los sistemas de nuestro cuerpo entonces se mueven también mucho las emociones recordemos que yoga es unión entre nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu por eso es importante tomar conciencia de esto de que practicar yoga no es sólo para tener un cuerpo maravilloso y estar delgadas delgados y sino que es muchísimo más también compartirte que yoga no tiene nada que ver con ninguna religión yoga es una disciplina que se practica hace más de 5000 años y es realmente maravillosa que si comienzas a practicar al menos tres veces a la semana no vas a querer dejar nunca más te lo aseguro al menos todas las personas que yo he conocido han practicado dos o tres veces y ya si dejan una semana completa extrañan quieren volver entonces siempre quieren volver a la práctica yo siempre digo lo importante es la práctica diaria aunque sea 15 minutos por día eso es lo importante no dejar nunca de dejar nunca de practicar es como si tomamos agua tomamos agua todos los días y estirar el cuerpo elongarnos respirar conscientemente es fundamental todos los días para tener una vida plena feliz para sentirnos saludables para tener salud en nuestro cuerpo para tener una salud mental y eso es maravilloso y como yo siempre digo a mí no me crean nada esto lo comprueba quien lo prueba bueno practicar con la panza vacía como les comentaba tener una buena esterilla o una mat de yoga que es esto para practicar maravillosa mi manta que la amo tanto y la tengo hace tantos años y bueno lo importante es que sea anti deslizante si es ecológica muchísimo mejor y que no sea muy gordita eso es súper importante que tenga un espesor entre 4 6 7 milímetros aproximadamente así el espesor para no resbalarnos para poder hacer posturas de una manera cómoda es súper importante eso tener una buena manta de yoga para cuidar nuestro cuerpo y no dañarnos en la práctica de yoga como me decía siempre mi profesor con quien yo hice el instructorado hace años que nunca había visto a ninguna persona hacerse daño en su cuerpo porque yoga los movimientos son conscientes lentos nos cuidamos nos cuidamos amamos nuestro cuerpo amamos nuestro templo sagrado si lo hacemos con conciencia lento y nos escuchamos escuchamos a nuestro cuerpo jamás nos vamos a dañar haciendo yoga eso es fundamental escuchar siempre a nuestro cuerpo sin compararnos con nadie si por ejemplo vas a una práctica de yoga a un lugar presencial donde es un lugar donde hay muchas personas practicando contigo es súper importante que no te frustres que no te compares con nadie porque hay personas que son mucho más flexibles que uno porque tienen práctica de mucho tiempo entonces si tú comienzas recién a practicar y nunca hiciste casi ningún ejercicio seguro que no vas a tener mucha flexibilidad y no pasa nada lo importante es que comienzas que es ese primer paso y poquito a poquito la flexibilidad se va ganando con la práctica poco a poco yoga nos ayuda mucho a desarrollar la paciencia a escuchar a nuestro cuerpo a contemplarnos eso es maravilloso bueno otra cosa que me han preguntado es que tipo de ropa puedo usar como me tengo que vestir para hacer yoga ropa común y corriente cómoda así como estoy yo por ejemplo con una camiseta de manga larga o de manga corta si es verano de musculosa o con un corpiño que sea específico para hacer ejercicio con lo que nos sintamos cómodas cómodos eso es lo más importante con un pantalón deportivo un jogging una calza lo que tú quieras cómodo incluso hasta si estás con un jean y una camisa y estás por ejemplo en el break de tu trabajo saliste un rato y a despejarte a tomar unas respiraciones y encontraste una placita un parque te puedes sentar en el banco y hacer unas respiraciones profundas hacer una torsión y extender los brazos y ahí ya vas a estar haciendo algunas posturas de yoga y vas a estar de jean y de camisa en cualquier lugar podemos hacer yoga claro que si hacemos en nuestra casa o en un espacio donde vamos a hacer yoga vamos a ir con ropa súper cómoda con un jogging una calza una camiseta así que en cualquier lado también podemos practicar yoga no es necesario ir a una montaña hacer un retiro para practicar yoga y para sentirnos mejor podemos hacer en nuestra casa en el patio de casa en la terraza en un parque en una plaza en todos lados podemos hacer yoga por otro lado cosas que podemos utilizar en la práctica que nos van a ayudar mucho en nuestra práctica cuando somos principiantes es tener por ejemplo un bloque de yoga como este o un libro gordito si no tienes un bloque específico de yoga no pasa nada agarras un libro gordito duro que tengas y también va a ayudar para algunas posturas para poder llegar más abajo también almohadones o un almohadón como este gordito un bolster bueno esto es maravilloso lo amo bueno si no almohadas cualquier tipo de almohadón que tengas en tu casa en el sofá en cualquier lado genial bueno la manta de yoga y una mantita porque en la relajación final o en algunas posturas que podemos usar para las rodillas por ejemplo nos va a ayudar mucho una mantita y en la relajación final siempre nos va a dar un poco de frío sobre todo en invierno y en otoño maravilloso tener siempre a mano una mantita para taparnos para acostarnos relajarnos en la manta y taparnos también si quieres puedes tener una almohadilla con semillitas para los ojos para la relajación final nada de eso es indispensable solo si quieres utilizar una almohadilla y relajar tus ojos te va a venir genial bueno también pañuelos por ejemplo como este que tengo yo una bufanda o un cinturón también nos va a ayudar mucho para ciertas posturas para poder elongar mejor para estirar nuestro cuerpo estirar la columna así que cualquier pañuelo bufanda cinturón genial bueno algo también importante en la práctica es practicar sin medias si hace mucho frío y estamos en invierno algunas posturas podemos practicarlas con medias más vas a ver que con la práctica te va a dar calor y te van a dar ganas de sacarte las medias además es muy importante para que los dedos estén más separaditos y estemos bien anclados a la tierra a la manta de yoga nos va a ayudar a estar en conexión más profunda con la madre tierra al pisar con los pies descalzos el mat o la esterilla además también vamos a evitar que nos podamos deslizar en la manta y hacernos daño bueno me voy a tomar un mate y seguimos otra pregunta que he recibido con respecto al cuerpo me han dicho yo tengo mucho sobrepeso y nunca he practicado yoga será que podré practicar claro que sí todos podemos practicar yoga no importa el cuerpo que cada uno tenga porque lo importante es escucharse al cuerpo y poquito a poquito incluso yoga nos va a ayudar mucho a que vayamos bajando de peso porque cuando comenzamos a practicar yoga estamos tan conectados con nosotros mismos que también una cosa lleva a la otra vamos a alimentarnos muchísimo mejor vamos a respirar muchísimo mejor vamos a tener diferentes técnicas de respiración las cuales nos van a ayudar a bajar los niveles de ansiedad entonces eso va a hacer que también comamos menos vamos a ser más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones por lo tanto ese sobrepeso va a ir bajando y vamos a ir volviendo poco a poco a nuestro peso ideal con el cual cada uno se sienta cómodo bueno y estas eran las cositas que les quería compartir para aquellas personas que me han preguntado con respecto a yoga espero que les haya sido de utilidad en las redes sociales tienen varias clases de yoga que yo he realizado en vivo y han quedado grabadas las clases también aquí en mi canal de youtube iré subiendo varias clases dependiendo cada viernes que temática y me baje para compartir no siempre van a ser prácticas de yoga va a haber de todo un poco siempre con el foco puesto y la conciencia en nuestro cuerpo mente y espíritu y para los que quieren comenzar a practicar también en mi método así logré ser feliz tienen siete clases de yoga para principiantes maravillosas además también tienen siete meditaciones que es muy importante también la práctica de la meditación en yoga y mi método así logré ser feliz que es mi libro gestado con muchísimo amor que es un libro digital en pdf y también viene con mi audiolibro que son más de tres horas de audio grabadas con mi propia voz y todo se envía por correo electrónico eso lo puedes adquirir hoy mismo o cuando lo sientas si te resuena la propuesta me puedes escribir directamente por whatsapp que te voy a dejar mi número aquí debajo en la descripción del video y allí me puedes contactar directamente bueno espero que les haya sido de utilidad este video les mando un abrazo enorme de corazón a corazón y muchísimas bendiciones gracias por estar ahí alma hermosa nos amo nos amo nos amo nos amo nos amo